¿Qué medidas tomaría para garantizar la igualdad y no discriminación por género, grupo étnico, edad, orientación sexual, discapacidad, situación migratoria, entre otros? Hay muchos aspectos, como lo dijimos. La Constitución ya permite estos argumentos de inclusión, pero nosotros como Compromiso Social hemos propuesto asegurar que el 20% de nuestros ministros y secretarías de Estado esté comprendido por gente componente de los grupos multiétnicos, de las diferentes etnias, de los diferentes sectores, grupos LBTI, para asegurar la inclusión. Porque de esta manera no solo pregonamos una participación adecuada, sino es que lo incluimos en temas fundamentales de decisión del Estado. Lo otro serían propuestas sin fundamento. El 20% mínimo para asegurar esta inclusión es preponderante para el desarrollo de los grupos por décadas excluidos. No solo hay que manifestarlo. En el momento no tenemos ningún ministro de Estado de los grupos interculturales o los grupos probablemente minoritarios. De esta manera aseguramos la inclusión necesaria y la participación de diferentes grupos étnicos.